Correcto, sí, yo soy el director de desarrollo de negocio y producto de la marca Kale, llevo un poco más de 15 años ya en la marca y llevamos realmente unos 3, 4 años como en acercamientos con Roku, que obviamente es una de las plataformas que estábamos buscando hace mucho rato porque es la número uno en Estados Unidos, número uno en México y estaban buscando como partners en Latinoamérica y hace un año oficializamos pues esa alianza y finalmente hoy se materializa pues como el desarrollo de los primeros televisores en Colombia con el sistema operativo Roku incorporado y que lo llamamos Kale Roku TV, pues más que complicado es que tiene como sus requerimientos obviamente en cualquier alianza pues corporativa y comercial pues cada una de las partes está esperando pues que haya ciertos beneficios de parte y parte y demás y obviamente lo más importante que tratamos de buscar y por lo cual de pronto se, pues como nos tomamos un poco más de tiempo fue en asegurar que la calidad precio fuera la mejor posible del mercado, que eso es como característico no solo de Kale sino de Roku entonces eso fue una de las cosas pero afortunadamente el equipo de Roku es supremamente abierto, nuestro fabricante también aliado es súper abierto entonces hemos logrado pues una alianza muy estratégica y la visión que siempre tenemos de Kale y es en el largo plazo entonces es el primer paso de muchos pasos que queremos dar con esta alianza y muchos televisores y productos pues que vamos a lanzar pues inicialmente vamos a tener una linea de tres televisores, televisor de 32 pulgadas a 599.900 televisor de 40 pulgadas Full HD 799.900 y televisor de 43 pulgadas Full HD también de 899.900 en cada uno de esos segmentos hemos tratado de lograr y creo que hoy lo logramos tener el mejor precio en cada uno de esos segmentos con las características que estamos ofreciendo porque no es solo ofrecer el sistema operativo incorporado sino los dos años de garantía que tenemos con Kale que el diseño del televisor sea lo más avanzado y lo más innovador posible incluyendo todas las funciones en el control remoto pues nos hemos asegurado de llamémoslo así como empaquetar la mejor solución posible y a un precio pues increíble hoy estamos hablando de que un televisor de 32 puede estar alrededor de los 650, 700 mil pesos si nosotros estamos en 599 el de 40 pulgadas puede estar 800 mil, 850 mil hoy estamos por debajo de eso y lo mismo en el 43 entonces ese va a ser uno de los focos que vamos a tratar de mantener al máximo en esta nueva línea super importante yo creo que yo te los resumo en tres o cuatro puntos muy importantes el primero es esa relación calidad-precio que la vamos a tratar de mantener entonces la gente cuando vaya a ver en alguna tienda o en alguna plataforma e-commerce esta oferta de producto al compararla con otro se va a dar cuenta que hay un diferencial importante de precio esa es una super importante la segunda es la búsqueda rápida eficiente que tiene Roku TV literalmente la forma más fácil de buscar contenido que en cualquier plataforma de cualquier Smart TV que existe en el mercado el número de aplicaciones disponible hoy son más de 5000 aplicaciones y lo bueno es que a medida que vaya creciendo en el mercado en Colombia y en el mundo ellos van agregando no solo contenido global y las mejores aplicaciones y las van actualizando a medida que se vayan actualizando sino que están creando alianzas con contenido local por ejemplo aquí con Winplay, Claro Video, Direct TV Go, pues aplicaciones que ya son mucho más locales se aseguran que estén disponibles otra cosa muy importante entonces ya hablamos de la búsqueda de las aplicaciones, la relación calidad-precio y las actualizaciones que es súper importante que a medida que vaya pasando el tiempo tres, cuatro, cinco años si desde Roku van haciendo actualizaciones no solo del sistema sino optimizando el sistema operativo los Kala y Roku TV las van a ir recibiendo sin ningún problema Roku es un sistema operativo y no cualquier sistema operativo sino el sistema operativo pionero para televisión entonces somos una compañía estadounidense que se fundó en 2002 y desde 2004 empezamos a vender nuestros distintos dispositivos hoy día en 2014 ampliamos nuestro sistema operativo al programa de Roku TV donde licenciamos nuestro sistema operativo a distintas marcas de televisión hoy día estamos en Colombia para traer finalmente al mercado colombiano Kali y Roku TV y presentar esta línea de productos donde tienen un televisor con el sistema operativo Roku al momento de sacar de la caja tienen todos los beneficios es una excelente pregunta esto no comenzó hoy día, comenzó en 2017 cuando lanzamos los dispositivos de streaming en Colombia en todos los distintos formatos del grupo de Corbeta y bueno hemos venido trabajando con ellos tenemos dispositivos de 189 mil pesos y hoy día lanzamos Kali y Roku TV desde 899 mil pesos muy buena pregunta, no es necesario cambiarlo sino que es un complemento si quieres un nuevo televisor en la casa te recomiendo un Kali y Roku TV que tiene todos los beneficios de tu stick sin embargo somos un sistema operativo entonces tu stick te va a funcionar perfecto y tiene las mismas funciones lo puedes llevar a un segundo televisor o llevarlo de manera portátil excelente, primero está la facilidad de uso nosotros pensamos en toda la familia no solamente nosotros que trabajamos en tecnología sino también nuestros niños, nuestros padres que todos disfruten de streaming sin tener que complicarse desde el control remoto y la interfaz es intuitiva, sencilla, rápida y personalizable también tenemos beneficios como el contenido tenemos 5 mil aplicaciones ya dejamos de contar cuantas tenemos pero tenemos aplicaciones gratuitas, pagas, de deporte, para niños tenemos todo, tenemos Winplay también aquí en el mercado colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!